Bueno, vamos a hacer un problema típico de cálculo de área lateral total y volumen de un prisma en este caso va a ser un prisma de base hexagonal que va a tener de altura 10 metros y del lado de la base 6 primero vamos a calcular el área lateral y para ello vamos a desarrollar la figura la figura desarrollada sería así y luego tendría otro hexágono aquí como tapa ¿Cómo calculamos el área de este hexágono? Bueno, las áreas laterales son muy fáciles porque la altura es 10 y el lado de la base 6 así que cada una mide 60 60, 60, 60 y 60 pero el hexágono de la base y de la tapa lo vamos a estudiar con más atención si tenemos un hexágono cuyo lado mide 6 ¿Podemos calcular el área? Por supuesto que sí ¿Cómo? Pues hemos de tener en cuenta que los lados del hexágono son iguales que los radios entre comillas del hexágono por tanto esto también va a medir 6 ¿Y por qué son iguales? porque si dividimos esto en 6 partes 360 entre 6 es 60 y estos ángulos también van a medir 60 para que sume 180 con lo cual van a ser triángulos equiláteros el área de un polígono regular en general es perímetro por apotema partido 2 el perímetro es fácil pero lo que no sabemos es la apotema que es la distancia que hay desde el centro del polígono regular hasta la mitad de uno de sus lados pero por pitágoras podemos coger este triángulo sabiendo que esto va a medir 6 y que esto mide la mitad porque la apotema divide en 2 al lado podemos coger ese triángulo y por pitágoras calcular el cateto que falta 6 al cuadrado sería igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado 6 al cuadrado es 36 y 3 al cuadrado es 9 36 menos 9 es 27 con lo cual nos quedaría que x es la raíz de 27 y la raíz de 27 es 5 coma 1,9 6,1,5 que es la apotema así que ya podemos calcular el área que sería el perímetro 6 lados por 6 que mide cada lado 36 por la apotema partido 2 6 por 6 por ans partido 2 93,53 si son metros serían metros cuadrados así que el área total de esta figura sería 60 que es cada área lateral por 6 porque hay 6 caras laterales más dos veces el área de la base una base y una tapa y da 547,06 metros metros cuadrados ahora bien si queremos calcular el volumen el volumen de cualquier prisma es el área de la base por la altura ese es un prisma de base hexagonal entonces ya hemos calculado el área de la base que es 93,53 y solo lo tenemos que multiplicar por 10 con lo cual el volumen sería 935,3 metros cúbicos pregunta que te pueden poner en el examen ¿cuántos litros caben? recordar que un metro cúbico son mil litros por tanto esto sería 935,3 300 litros venga prisma que y